La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha visitado las obras del Parque Boulevard sobre el soterramiento de San Pedro Alcántara, que se encuentra el 35% de ejecución. Los plazos marchan como estaban previstos, ha declarado Muñoz, quien ha afirmado que en principio las obras se terminarán a finales del mes de septiembre, pero tal y como van los trabajos, es posible que se adelante en esta fecha. La regidora ha recordado que el parque es una apuesta del equipo de gobierno que va a transformar San Pedro. Con una infraestructura de 54.000 metros cuadrados, en la que se contemplan zonas ajardinadas de estancia y de ocio, espacios libres, láminas de agua, un gran auditorio y pistas deportivas. Muy buenos días. Como saben, estamos visitando con el equipo técnico municipal, pero también con el grupo de arquitectos que están llevando la obra, y con las empresas que están ejecutando el proyecto, la adecuación del soterramiento de San Pedro, ese gran boulevard que va a estar y que va a transformar San Pedro, que va a tener con total seguridad un antes y un después. Porque estamos hablando de 54.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas, de espacios libres, de láminas de agua, de zonas de estancia, también de zonas de ocio, un gran auditorio, zonas deportivas, que, como les decía, va a suponer esa inversión que el ayuntamiento ha sacado adelante de más de 6 millones de euros y que va según lo previsto. Se lleva ejecutado el 35% de la obra. Además, la parte de la obra que normalmente es la que menos luce, porque son todas las infraestructuras, todo el tema de saneamiento, todo el tema de servicios, de electricidad, ya han visto que incluso están poniendo lo que son los postes de luz, o sea, todo lo que lleva mayor trabajo, que es lo que se entierra, es lo que menos se ve, pero también es la parte más costosa, más difícil de ejecutar, y al final el 35% de la obra está ejecutada. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, y nuestros plazos, que van según lo que nos hemos marcado, que para después de verano, ellos tenían hasta el mes de final de septiembre para la ejecución de la obra, yo creo que van a terminar la obra antes, o sea, que para final de verano podemos tener la obra terminada, y como les decía, nuestro objetivo es poder sacar también las concesiones que van y que van a dar los servicios de este gran parque bulevar, y que serán concesiones que sacará el ayuntamiento, y que también generará nuevos negocios y puestos de trabajo, y que por lo tanto van a suponer un beneficio para algunos de los empresarios que quieren también apostar por San Pedro. Saldrán, yo creo que gran parte de los servicios saldrán, que son fundamentalmente, ya lo ven, que están terminadas las zonas de las cafeterías, yo creo que saldrán en el mes de febrero, pero también hemos visto algunos de los espacios que van a ser y que van a gestionarse por parte del ayuntamiento, como es ese gran auditorio, ese gran auditorio es un auditorio que supondrá que para las diferentes delegaciones, la delegación de juventud, la delegación de fiestas, también la delegación de cultura, y también por supuesto los dos distritos, muy vinculados y muy orientados a lo que es tanto la población más joven, la población mayor, y también en el tema de los niños, pues que pueda haber espectáculos de manera periódica, con un planteamiento, con una programación, que se hará a partir de que esté terminado todo el entorno y que podamos sacar adelante para el año 2015. Decirles también, como ya han visto, que uno de los elementos arquitectónicos más atractivos está a punto de verse ya, como va a quedar, que es la gran pasarela, que desde una zona del soterramiento, desde esta área central que estamos en el soterramiento, en la rotonda de Marqués del Duero, se vuela para que pueda tener una altura, estamos hablando de más de siete metros de altura, que permita el ver, que la persona que esté en el centro de la rotonda pueda ver el mar, que es también un atractivo arquitectónico que tiene el proyecto, y que nuestros técnicos también lo valoraron de manera muy positiva, va a estar a punto de empezar a volarse, ya lo ven ustedes, que esas rampas que están viendo, es justo el inicio de esa pasarela, y en definitiva creo que, bueno, pues por la envergadura, por la dimensión, por la ubicación, es un gran proyecto, que como les decía, ha sido un empeño, no solamente del equipo de gobierno, sino que les puedo asegurar personal, con un esfuerzo presupuestario que ahí está reflejado, y que va a tener, bueno, pues todos los plazos según lo previsto, que no es poco, teniendo en cuenta el volumen de una obra así, muchas veces, en un arreglo de cocina, se te va y dices, sé cuándo empieza, no cuándo termina, pues el que podamos, y que se haya conseguido, que vaya, que los plazos se hayan seguido según lo previsto, y que todo marche según el planteamiento inicial del ayuntamiento, pues también nos felicitamos, y yo quería hacérselo saber a todos los que están en esta obra, y por supuesto al equipo técnico municipal, a Antonio Mejía y a Javier García, que son los dos que están, a los que les encomendé el seguimiento de la obra. ¿Qué otro sección va a gestionar el ayuntamiento? Todo, todo, o sea, lo que sale a concesión son las cafeterías, son las cafeterías, también el Mercado Grumet, que sabe que es un espacio que se ha quedado fuera de lo que es el soterramiento, y también una pista de patinaje, pero de patinaje sobre hielo, o sea, saben que va a haber una zona deportiva, en la zona, bueno, pues más este, donde hay una pista de patinaje sobre hielo, donde habrá, bueno, pues una alternativa más para aquellas personas que quieran venir a practicar, pues los muchísimos deportes que se pueden practicar en nuestra ciudad, y que ahora van a tener la posibilidad con un material especial y con una especie de teflón, que es muy similar a lo que es el hielo, y por lo tanto utilizando los mismos patines de cuchilla, que puedan tener, pues una alternativa que ahora no se puede practicar en nuestra ciudad, y que ahora, pues, tendremos la oportunidad de que se puedan formar equipos de hockey, y que, quién sabe, si encima Marbella puede tener esa alternativa también, ¿no? ¿Para cuándo todos podrían estar funcionando todas esas concesiones? Porque hablamos del final de la obra en septiembre por ahí, pero este año podrían verse funcionando ya... Sí, sí, la idea que tenemos es precisamente esa, ir en paralelo, sacando las concesiones, para que se puedan adjudicar y que, por lo tanto, los que hayan salido adjudicatarios, puedan acondicionar cada uno de esos espacios. Gracias.